¿Qué opinas de Polo Polo? Lo amo. Pero por Lambetas. ¿Qué Lambetas va a ser Polo? Porque la dificultad en este país es poder acceder a algo que es casi imposible. Yo llegué al Congreso por el presidente Uribe, si no, no llego. La primera y la segunda vez. Ya tengo votos propios, pero si no es por Uribe no llego. Polo Polo es un muchacho de origen humilde de Tolú. Llegar con redes sociales. Denunciando corrupción. Muy valiente, muy inteligente ese muchacho. Yo lo quiero mucho. Los mamertos que siempre sexualizan todas las relaciones porque todo es una obsesión. Entonces ponían a Polo como si fuera amante mío. La sugar mami, la sugar mami. Bueno, eso no importa que uno sea sugar mami. ¡Qué bonita, doctora! Mi doctora, lo de Petro es un personaje, ¿no? Lo de Petro es un personaje y entonces la echada del bronceador se volvió... Casi un mito revolucionario. Por ahí hay.